Se tomará tres años obtener el permiso para conducir. Yo no tengo tanto tiempo, necesito seguir con mi entrenamiento antes de que vengan los androides, porque si no... Hoy presentamos una prueba muy difícil para Goku. Mientras la señora de la casa se enfrenta a jabalíes salvajes por llevar el pan a la mesa, Goku se la pasa viendo nubes, imaginando formas como una mujer con un arma siendo perseguida por el maestro Roshi. En una señal un tanto extraña psicológica. Psicológico es el mensaje que le da Chichi que es muy directo al ver a la pareja de junto que viven bastante bien. Y es que mientras Goku se pega con extraterrestres, no hay trabajo y no es un adulto decente como los que viven en la ciudad. Es por eso que le amenaza junto con Picoro para que vayan y hagan su examen de conducir. Aunque esto no tiene sentido para Picoro porque uno puede volar y dos no necesita comer. Pero si Goku va, él también. Con esta simple pero imponente premisa, Toei Animation nos presentaba uno de los mejores episodios en la historia de Dragon Ball Z. Y es relleno, pero es más canon que el mismo canon. Goku y Picoro sacando su licencia de conducir. Y es que lo hemos dicho en este canal, adaptar es aportar y esto aporta muchísimo. La Corporación Cápsula es la encargada de proporcionar los autos. Esto ocurre durante la saga de Cell, en unos episodios antes de que aparezcan los androides donde hay 3 años. Y este capítulo es precisamente la transición antes de que saltemos 3 años, aunque no hay tantos cambios en sí. Algo que hace mágico a este capítulo es la estética. Akira Toriyama tiene un estilo muy característico. Si jugaste Dragon Quest, es encantador dibujando tanto cosas medievales como aparatos actuales como lo son estos autos. Y pues claramente el cambio de ropa de Goku. Ya que antes en las caricaturas y en los animes no era tan recurrente que los personajes cambien por cuestiones de animación y diseño. Goku es muy curioso al enfrentarse a los autos. Maneja un lenguaje autista. Se toman las cosas muy literales. Arrancando el volante y dándoselo al viejito. Enseñando que claramente es un lenguaje distinto al que se manejan en las peleas. Y es que me parece que Toei mezcla un poco el tono que ya habíamos visto en Doctor Slump. La otra obra de Akira Toriyama hecha un tanto más para los adultos con lo que es la estética y el tono de Dragon Ball. Con estas figuras mamadísimas o más complejas, más realistas con los cuerpos y el estilo actualmente. Ya que en Doctor Slump están todos chiquitos. Bueno, la finalidad de este capítulo es que Goku y Picoro hacen un episodio que es mil veces mejor que toda la saga de Rápidos y Furiosos. E incluso ambos son familia. Ya que los dos son los papás de Gohan. Esta rivalidad muy interesante tanto con Gohan viéndoles como quien llega antes revive claramente la rivalidad que tenían en el primer Dragon Ball. Que es muy icónica. Estos autos aerodinámicos sí que son peligrosos. Después de destruir dos autos aerodinámicos continúan el examen claramente. Goku y Picoro ya no tendrán su permiso. Pero el mensaje del capítulo es muy bonito con que ambos olvidan su rivalidad para hacer el bien común. En este caso salvar a unos pobres niños que están a punto de caer por un acantilado. Goku y Picoro levantan el auto muy a lo Spiderman salvando a estos chiquilines. Imagínate ir a una excursión y que Goku y Picoro te salven. ¡Ufa! ¡Vaya espectáculo! Así que pues bueno, dándose cuenta de que obviamente esos dos tipos al volante podrían ocasionar si no una guerra, otro episodio de Dr. Sloan fuera de contexto, Dr. Sloan Zeta, se les niegan los permisos y Chichi se enfada. Por lo que no sabemos que realmente comieron los siguientes tres años, pero pues bueno, alguien tenía que matar a Cell. Quizás Akira Toriyama fue el encargado de enviarles un Uber Eats. Hoy les ofrecemos la misteriosa Niña Lange. Otro relleno y de los GOT es el del episodio 15 del primer Dragon Ball. Y me sorprende que nadie lo mencione, pero creo porque no saben que es relleno. Y es que durante la primera misión que el maestro Roshi le da a sus alumnos, es decir, a Goku y Krillin cuando los conoce, es que le traigan una mujer hermosa al ermitaño solitario. Krillin le lleva una ofrenda donde hay muchas chicas, ya que Goku no sabe cómo luce una mujer, por lo que es peligroso que vaya solo a buscar a un ser humano y se lo llevan a Muter Roshi. Es por eso que Krillin debe decirle que es lo que busca el sabio maestro Roshi. Por cierto, hay un momento chistoso donde Krillin le da una revista para hombres y este la lanza lejos. Es así como ambos, para ser aceptados como discípulos de la tortuga, tienen que encontrar a una bella mujer. Es ahí donde Goku le dice a Krillin que él no sabe la diferencia entre niños y niñas. Es así como la presa termina entrando a la boca del lobo, justo bebiendo un trago. Junto al cazador, se transforma por estornudar accidentalmente, enseñando a ser la rubia que todos buscan. Aquella capaz de detonar las pistolas y desatar el terror en el medio. Y es que anteriormente tuvimos un vistazo al Medio Oriente con Bulma y este estilo muy americano de películas de vaqueros. Con el asalto a un tren, con Lange literalmente haciendo un robo de banco, como en las películas antiguas, es verdaderamente brutal. Todo esto no está en el manga y estoy casi seguro que este episodio fue animado por el equipo de Dr. Slump. Por la dinámica de las peleas y sobre todo por un movimiento que hace Goku en el cual pelea como Arale. Es por eso que me encanta porque son los dos estilos del mismo mangaka, del mismo estudio que animaba ambas series. Y es increíble. Acá tampoco hay bolitas de poder. Es una persecución genial de Lange antes de que aparezca su otra personalidad. Siendo ese el momento en el que retomamos el manga, en el cual descubrimos que Goku en realidad estaba defendiendo a una ladrona y estaba impidiendo el paso de la justicia. Todo con la finalidad de llevarle una mujer a su pervertido maestro. O sea, literalmente el contexto es terrible. No está pasando nada bueno de bondad. Y es por eso que es tan divertido porque la inocencia lo hace divertido. Goku derrota a los policías impidiendo que se cumpla la ley, ya que Lange había robado mucho dinero. Así que con todo y esos dineros, esos billetes, no solo le llevan al maestro Roshi otras esferas del dragón, sino que le solucionan sus problemas económicos. Ese Krillin es todo un loquillo. Si quieres averiguar qué pasó y otros tres momentos locos del maestro Roshi, pica a este video que va a salir en recomendados. Y suscríbete si quieres más material de Dragon Ball. Vamos, que esperas, que seguimos homenajeando a Akira Toriyama y hoy es lunes que hay que sonreír. Si lo estás viendo el lunes, comenta feliz lunes.